¡Suscríbete al canal! La del médico rural y después en donde él trabajó toda su vida, que fue Estalinlado del Campo, en la provincia de Formosa, que nos ven desde ahí. Por eso le queremos mandar un saludo muy grande a todos nuestros amigos de Formosa y de este lugar de Estalinlado del Campo, que significaba Estancia del Campo. Ese es el lugar, el nombre original. Pero vamos a ir viendo el material y de paso le voy contando qué fue el doctor Laureano Maradona, que ahí lo tenemos, que fue el símbolo, el ícono de la medicina rural en la Argentina. Pero antes hablamos de Estalinlado del Campo, que está en la provincia de Formosa, a 235 kilómetros de la capital. Es una población forestal y productiva en el rubro de carpintería y fabricación de muebles de algarrobo, asentada en las adyacencias de lo que es el ferrocarril General Belgrano, que obviamente le dio vida a sus orígenes. Ahí lo estamos viendo. Y los 4 de julio se celebra en nuestro país el Día Nacional del Médico Rural, en homenaje al nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona, un hombre muy particular, este médico santafesino, que a los 40 años encontró el destino médico en este lugar, en Estalinlado del Campo. Y ahí lo vemos al doctor Laureano Maradona. Todos los 4 de julio se celebra en el país el Día Nacional del Médico, en honor a la fecha del nacimiento de este hombre. Esteban Laureano Maradona nació el 4 de julio de 1895 en Esperanza y dice, vivíamos en un estado natural como los indios. Mi infancia fue feliz y plena de vivencias con la naturaleza. Aprendí a domar potros, fui mal alumno, desordenado, rebelde, solitario, de carácter fuerte como mi padre, que era bastante severo y tenía muchas estancias desperdigadas en la provincia. Mirá cómo cuenta sus recuerdos Laureano Maradona. Fue discípulo de Bernardo José y de Pedro Lizalde, entre otros. Fue desobediente, testarudo y fanático de los derechos de los pobres y tuvo que soportar persecuciones en el gobierno de Félix Uriburu. Viajó a Paraguay y previo paso de instalar un consultorio en resistencia a Chaco, llegó a ser aceptado como jefe del Hospital Naval de Asunción del Paraguay. Cuando comenzó la guerra entre paraguayos y bolivianos, atendió a los heridos tanto paraguayos como bolivianos. Y cuando terminó la guerra, donó el sueldo a los soldados paraguayos y a la Cruz Roja y me fui. Eso fue lo que dice Laureano Maradona. El tren que la llevaba a Tucumán, donde vivía un hermano, estaba a punto de arrancar, dice. Con mi viejo maletín de médico en la mano, estaba solo, parado en el andel del pasaje Huaycurú, hoy sería estalizado del campo, en la provincia de Formosa, y pedían un curador, y a los gritos desesperados me hicieron subir a un sulqui y me interné en la espesura del monte sin importarme el tiempo que me llevaría el auxilio. Toda mi energía se concentró en salvar esas dos vidas en un parto complicado. Perdí el tren. Después de cuatro años de curar a paraguayos y bolivianos en la guerra, ¿cómo no voy a hacer algo por esta gente de mi patria? Con el tiempo me aceptaron, aunque primero tenían miedo de acercarse, ninguno se quería ir sin que yo revisara sus cuerpos sesgados por el dolor. Aprendí la lengua de los tobas, pilagás, huichís y huaycurúes, y les enseñó a leer y escribir. Permaneceron hasta en el eslado del campo 52 años hasta que la salud se lo permitió. No hice otra cosa que cumplir con mi juramento hipocrático de hacer el bien al prójimo. Fue un ejemplo de altruismo y dedicación. Fue postulado tres veces para premio Nobel. El médico rural, el doctor Laureano Maradona, falleció un 14 de enero del 1995 a los 99 años. Impresionante la vida de este médico y de este símbolo de la medicina rural. Y cuando habla del juramento hipocrático, debería ser el símbolo de todos los médicos, no solamente de los rurales, ¿no? Esa es historia. ¿Sabés cómo le llamaban los indios? ¿Cómo? El doctor Dios. ¡Ay! Mirá, mirá viejito ahí esa imagen. Vivió 52 años en estaliznado del campo. Ya vemos una de las últimas, obviamente, imágenes de Laureano Maradona. Este médico santafesino que se encariñó con la patria y se encariñó con ese lugar y dijo, si he curado a soldados paraguayos y bolivianos, ¿cómo no voy a hacer algo por mi país? Y ahí se quedó. Así que hoy en este día nos anticipamos un día al día del médico rural que va a ser mañana. Obviamente, en honor a Laureano Maradona, como es el aniversario de su nacimiento, por eso es el Día del Médico Rural. Y aprovechar también, ya que él vivió 52 años en estaliznado del campo en Formosa, lugar donde nos ven, mandarles saludos y seguramente estaliznado del campo va a tener un día muy especial mañana. ¡Qué buena historia nos trajiste! Me encantó. Muy, muy buena, Mariano. Muchas gracias. Nos vamos en un rato. Sí, pero acá voy a estar esperándolo.